La Plaza de Toros de Alicante albergará su gran cita con la tecnología y la innovación entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre con el arranque del Alicante Technology Forum 2022. La programación del evento incluye en medio centenar de actividades pensadas para todos los públicos y de acceso libre que permitirán la participación de unas 10.000 personas. El evento estará organizado por la Concejalía de Nuevas Tecnologías y tiene por objetivo convertir a la ciudad en capital de la tecnología y acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía y a las empresas. Queremos que Alicante sea visualizado desde todas las perspectivas como la capital tecnológica española y para eso pues hemos empezado con este proyecto. El objetivo de todo es ni más ni menos que acercar al ciudadano a la tecnología. No solo reflexionar sobre las mejores soluciones tecnológicas que se están desarrollando en los ayuntamientos, que están desarrollando nuestras empresas, que están desarrollando nuestras universidades, sino además explicárselo al ciudadano de forma sencilla que pueda entenderlo. Alicante Technology Forum se estructurará en tres grandes ejes temáticos. El primero es el congreso del mismo nombre y de carácter más divulgativo. El segundo es una competición de gaming denominada ATF Battle Arena. Y la tercera temática del evento está protagonizada por el primer Smartphone Film Festival, que incluye proyecciones de cortometrajes, entrega de premios y talleres sobre técnicas cinematográficas. En la Plaza de Toro se combinarán todo tipo de actividades alrededor de la tecnología, expositores, presentación de proyectos tecnológicos, espacio metaverso, la celebración de un campeonato de gaming y las proyecciones del Smartphone Film Festival. Alicante Technology Forum se inaugurará en el ADA el miércoles 29 de noviembre a las 12 horas con la bienvenida institucional del alcalde de Alicante y dando paso a la conferencia inaugural de Marc Vidal.